... Jueves 7 de marzo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Es espacio que abrimos a diario, como ya saben, para saber todo lo que sucede en nuestros municipios... ...en nuestro entorno de la comarca de la Sierra de Cádiz. Sin más preámbulo vamos a comenzar el repaso informativo de la jornada de hoy. Dos focos de atención ha tenido la actualidad, en esta mañana se ha producido la primera visita oficial... ...de la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre... ...aunque ya dijimos que nada más ser nombrada pasó un fin de semana en Arcos... ...reponiendo fuerza junto a unos amigos. Sí que es cierto que ahora ya ha visitado la comarca de manera oficial... ...y su primera parada ha sido en Prado del Rey, donde ha sido atendida por el alcalde de la localidad... ...o ser Ramón Mecerra, que le ha destacado los problemas importantes en cuanto a lo económico que tiene el municipio... ...las necesidades importantes que tiene la localidad. También ha dicho el alcalde que le ha enviado muchos mandaos, muchos deberes que le ha puesto... ...pero el alcalde ha utilizado esa expresión. Ya le ha dado muchos mandaos a la delegada provincial. El propio alcalde destacaba la importancia de esta visita. Dice que en ocho años del gobierno de la Junta nadie de su peso político había visitado esta localidad... ...para escuchar de primera mano, in situ, los problemas. Por lo que agradece la misma. Escuchamos a José Ramón Becerra. Y en los ocho años que yo estoy de alcalde, es la primera vez que un miembro de tal... ...bueno, de tal importancia... ...no porque los demás tengan menos, ¿no? Pero ha venido a Prado del Rey. Ocho años de la Junta de Andalucía que por desgraciadamente lo único que ha hecho ha sido perjudicar a Prado del Rey. Por tanto, por la ineficacia y la pasividad que ha tenido. Y no han tenido ni siquiera los detalles de visitar a los pueblos. Y si son del PP, menos. Y ahora pues esta señora, nuestra delegada, pues está visitando a todos los pueblos. De uno y de otro signo político. Y es para que se den cuenta del ejemplo del PP. De que aquí pues todos los pueblos son merecedores de todas las cosas. Cosas que no ha ocurrido con Prado del Rey. Yo creo que han aprovechado las circunstancias y las instituciones para perjudicar. Se creen que están perjudicando a la alcaldía quien han perjudicado ha sido Prado del Rey. Entonces yo le agradezco a la delegada de que haya venido porque in situ está visto todos los problemas que tenemos en Prado del Rey. Y las posibles soluciones. Entonces pues nosotros de nuevo por nada más darle la gracia. Porque esto de que venga la señora delegada Prado del Rey no estaba dentro de la Junta de Andalucía ni en pensamiento. Y entonces pues el pueblo de Prado del Rey se merece que la Junta sepa las cosas que tiene, las inquietudes que tiene, los problemas que tiene. Y entonces pues ella pues ha venido y lleva ya bastante, digo yo a mi manera de hablar, mandados. Lleva ya bastante cositas para que a veces no lo solucione a la Junta de Andalucía. Y yo creo que sí porque tenemos esa nueva ilusión de que ya se entran con ganas. La juventud ha entrado y va con ganas y con ganas y la Junta de Andalucía es otra. Entonces pues yo creo que estamos de enhorabuena y ya pues con la Junta pues tenemos otro trato. No trato de favor, sino que por lo menos nos reciben, nos escuchan y eso pues le agradece. Ha dicho Aramestre que el talante y las nuevas formas se nota en el nuevo gobierno que lidera Juanma Moreno y que son los que van a tratar de seguir haciendo. Ha anunciado que se van a preocupar mucho por los municipios, por los alcaldes y con independencia de los políticos porque ha dicho que su gobierno se pretende basar en la lealtad institucional y espera que los ayuntamientos también vayan en esa línea. En concreto de la comarca de la Sierra de Cádiz también ha hecho referencia a este rinconcito muy necesitado y ha dicho que el gobierno de la Junta estará muy pendiente de la zona. Yo creo que si algo debo destacar a los vecinos de Prado del Rey, a los vecinos de la Sierra y a los gaditanos en general es el talante. Las nuevas formas que se han instalado en el gobierno de Andalucía con el presidente Juanma Moreno. Él lo demuestra cada día en sus intervenciones, sin aspaviento, con la máxima naturalidad, pero con la determinación de conocer Andalucía y de saber cuáles deben ser las medidas para solucionar y para hacer mejor los servicios públicos esenciales como la sanidad, como la educación, como las políticas sociales y, cómo no, la gestión de los ayuntamientos, para los cuales nos sentimos con toda la fuerza para ser aliados, con toda, como decía, la determinación y, desde luego, con todo el conocimiento de los problemas que suelen padecer, para que la Administración andaluza sea consciente de una vez por todas y pueda poner en marcha medidas que, de manera equitativa, vengan a ayudar a los ayuntamientos a mejorar sus situaciones económicas y, desde luego, a mejorar en recursos de cara a los ciudadanos. Para mí, como digo, por tanto, es un placer poder desarrollar la actividad en la provincia de Cádiz con un gobierno de Andalucía que, como digo, ha abierto las puertas a las ventanas a unas nuevas formas, impera el respeto a las Administraciones locales, impera la lealtad institucional, así pretendo hacerlo a lo largo de estos años y así pretendo demostrárselo a Prado del Rey y a todos los ayuntamientos de la provincia. Yo creo que las reivindicaciones del alcalde de Prado del Rey siempre han sido muy justas, en ocasiones desoídas, pero, desde hoy, oídas por el gobierno de Andalucía. Son reivindicaciones principalmente en materia económica, en materia de empleo, para lo cual el gobierno de Andalucía, ya puedo decir, que pondrá en marcha medidas que, sin duda alguna, Prado del Rey se beneficien. La delegada ha resaltado el plan de desarrollo rural que incluye medidas para la agricultura, para la ganadería, medidas que serán importantes, volviendo a resaltar la importancia de esos municipios, de esa lealtad institucional y de acordarse de la comarca de la sierra, ha dicho, en el foco de la intención política de la nueva Junta de Andalucía, por mejorar en todos los sentidos los servicios que se prestan en nuestra comarca. Cierto es que, desde el gobierno de Andalucía, estamos haciendo una gran apuesta por nuestros sectores productivos. Yo, precisamente, vengo de esta reunida con Asaja, hemos hablado mucho, alcalde, de ganadería y de agricultura, algo de lo que tú sabes muchísimo y de lo que viven también muchos vecinos de Prado del Rey y de la Sierra Gaditana. Por eso creo que es importante que este nuevo gobierno no solo hable en materia económica, no solo hable en materia de empleo, sino que también hablemos de nuestros sectores primarios, de nuestros sectores productivos, porque a la provincia de Cádiz le hace falta que nuestra ganadería, que nuestra agricultura sean potentes, sean fuertes. Y por eso vamos a simplificar normativas en materia agrícola y ganadera a través del Plan de Desarrollo Rural y por ello también hemos puesto en marcha, así lo hemos anunciado, un plan de choque para ayudar a los ayuntamientos para asumir la limpieza de los cauces, también importante. Hemos hablado aquí con el alcalde de los caminos rurales y hemos hablado, como decía, de la situación económica. Por eso, como para nosotros todo es importante, por eso hoy quería trasladarle la importancia que le da el nuevo gobierno de Andalucía que lidera Juanma Moreno a los alcaldes y principalmente a la Sierra de Cádiz. Una comarca que necesita una mirada especial, una complicidad especial por parte del gobierno de Andalucía a la que yo hoy, como delegada del gobierno, me comprometo. Eso le he trasladado al alcalde con el interés de ser útiles a los ciudadanos. Es el principal objetivo del nuevo gobierno que lidera Juanma Moreno, entre Partido Popular y Ciudadanos, y, sin duda alguna, a disposición siempre, no solo del alcalde de Prado del Rey, que es donde me encuentro, sino, por supuesto, a disposición de todos los alcaldes de la provincia de Cádiz. Porque, si trabajamos de manera leal, la provincia de Cádiz ganará y, desde luego, seremos muchos más fuertes de cara a las amenazas del futuro y de cara a la competitividad que requiere una provincia con tantos elementos que, si los unimos y los optimizamos, optimizamos esos recursos, seremos, desde luego, una provincia imparable y, sobre todo, generadora de más empleo. Y otra nueva parada de la visita de Ana Mestre ha sido en Ubrique, donde la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, le ha trasladado las necesidades que tiene el municipio. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la A373, que hay que continuar con esa conexión con la Costa del Sol, además de otras necesidades e inquietudes, algunas de ellas relacionadas con el mundo de la marroquinería. Escuchamos a Isabel Gómez. Porque hoy es un día importante para Ubrique, contando con la visita de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y que, la verdad, le estaba comentando a la delegada que nos alegramos que tan pronto haya buscado hueco en su apretada agenda para visitar nuestra localidad. Y se trata hoy de un primer contacto para ir viendo todos los asuntos que desde el municipio estábamos trabajando con la Junta de Andalucía, las necesidades que se tienen, como todos conocemos, y que ya ella vaya dirigiendo también a través de su equipo humano en la provincia los distintos temas que de Ubrique estamos interesados que se vayan moviendo y con el ánimo de la colaboración institucional para ir redundando en la mejora de la vida de nuestra gente del municipio de Ubrique. Y es un placer tenerla aquí. Ha firmado el libro también de honores y distinciones. Es la nueva también, es la primera vez que una mujer ostenta esta responsabilidad. Así que en ese aspecto también me alegra muchísimo como mujer está acompañada por la primera delegada de la Junta de Andalucía, delegada del Gobierno. Y bueno, estoy convencida de que hoy se abre también un camino para seguir trabajando por las soluciones que Ubrique merece, en colaboración siempre de alta con las instituciones, en este caso con la Junta de Andalucía. Y Ana Mestre también ha querido mostrar el compromiso del nuevo Gobierno aquí en Ubrique, con el sector de la piel como protagonista y también, por supuesto, con las infraestructuras. Le he manifestado así a la alcaldesa, y así lo hago en esta rueda de prensa, el compromiso de la delegada del Gobierno y de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, porque si no, no tendría sentido esta visita. Yo visito la sierra de manera habitual con mi familia cada vez que tengo oportunidad, pero el venir a reunirme con los alcaldes y alcaldesas, como he estado en Prado del Rey y ahora con ellas, pues supone que tras esta visita se pongan en marcha acciones y se pongan en marcha ya un trabajo común con la propia alcaldesa, donde tanto ella como yo vayamos dándonos reportes de todo lo que vayamos avanzando en los asuntos que me han trasladado. Por tanto, la máxima responsabilidad y rigor de los asuntos que hemos tratado y el máximo respeto a esas necesidades que tiene el municipio de Ubrique, y así me lo hace llegar la alcaldesa, para que desde el Gobierno de Andalucía podamos empezar a desbloquear y empezar a iniciar los trámites que sean necesarios para que esto sea una realidad. Y dicho esto, yo creo que es importantísimo la lealtad institucional. Y en esta nueva etapa que afronta el Gobierno, el nuevo Gobierno de Andalucía, pues para mí es una gran satisfacción estar en la sierra como delegada del Gobierno, tener la responsabilidad y las competencias que tengo en la provincia, porque de esta manera, desde el Gobierno, es como podemos demostrar a los ciudadanos el por qué estamos aquí, qué responsabilidad es la que tenemos y cuáles son nuestras prioridades. Solo con esa gestión y con el talante se puede venir a demostrar que, bueno, para nosotros es muy importante no ocupar los cargos, sino ejercer las competencias que tenemos por el bien de nuestra sociedad, por el bien del municipio de Ubrique y sus vecinos, y por el bien de la sociedad gaditana en general. Por eso creo que es tan importante estos encuentros con los alcaldes y, en este caso, con la alcaldesa de Ubrique, porque la lealtad institucional es la que va a prevalecer, al menos por mi parte, y ya viendo también a la propia alcaldesa, sé que por su parte, estos próximos años, que tendremos que trabajar muchas cosas en común y que desde también la comprensión, pero lógicamente desde la responsabilidad de que se cumplan el máximo número de proyectos, pues trabajaremos juntas por el bien de Ubrique y, en general, de la sierra. Bueno, en esa primera visita a la comarca de la sierra, de forma institucional, ya decimos a la mestre, es una habitual en nuestra comarca, nosotros contaremos con ella esta noche en Pueblo Yerto, lo cual me deben de permitir que también nos enorgullece, porque además de que vamos a preguntarle por otras cuestiones que no se hayan visto durante esta visita y que nos afectan a la comarca de la sierra, que es lo que tratamos con todos los políticos, bueno, pues estar metidos en esa primera visita institucional, dice que algo estamos haciendo por la comarca de la sierra, que es lo que pretendemos, ser un nexo de unión de nuestro municipio, ¿verdad? Así que, ya lo saben, esta noche en Pueblo Yerto podrán ver a Ana Mistre. Dicho esto, nos vamos a otro municipio, en concreto en esta ocasión a Bornos, donde su delegado de participación ciudadana y uno de los que se está encargando de la elaboración del programa y el desarrollo del programa de carnaval, ya se sabe que aquí el Consejo del Carnaval tiene mucho que decir en todo momento, es Raúl Sánchez, y nos ha querido recordar que viene el fin de semana fuerte del carnaval de Bornos. Vienen los luceros, una actuación estelar de uno de los finalistas de comparsas del COAG 2019, de hecho, liderada, dirigida por Ángel Subiela y también se encuentra entre otros componentes Carly Viruega, muy conocidos para los aficionados del carnaval, y que será a las tres y media el sábado de forma totalmente gratuita en el municipio de Bornos. Nos lo ha querido recordar Raúl Sánchez y el domingo, domingo de piñata, de cabalgata, en la que ya se confirma que habrá como mínimo 850 participantes inscritos entre unas y otros concursos. Eso implica que va a haber mucha gente más, obviamente, gente que no se inscribe, pero que se espera un nuevo y apoteósico domingo de piñata en el carnaval, dice el responsable municipal más importante de la sierra. Pues seguimos con las actividades del carnaval de Bornos. Esta vez vamos a invitar a todos nuestros vecinos y vecinas de nuestro pueblo, pero también de toda la comarca, para que nos visiten en este segundo fin de semana de carnaval, nuestro fin de semana más grande, en el que podemos contar el sábado, a las tres y media de la tarde, en la plaza de la Canaria, con la actuación gaditana de Los Luceros, dirigida por Ángel Zubiela, una agrupación que ha tenido muy buena acogida en el Falla, que es la trayectoria que tiene el grupo, pues la verdad que es una buena oportunidad, es una actuación gratuita, así que os esperamos a todos, para que nos visitéis en un día fantástico, una hora bastante agradable, muy tempranito, para que visitéis nuestro pueblo y ya disfrutéis durante todo el día del carnaval de Bornos. Y ya el domingo tenemos el gran domingo de piñata, de Bornos, con la cabalgata, que saldrá a partir de las cuatro de la tarde. Este año contamos con más de nueve carrozas y solamente entre inscritos, entre personas inscritas de carrozas y grupos de disfraces, ahora mismo hay más de 850 personas inscritas. Aparte, pues todas las personas que participan, sin optar a concurso, que también son muchísimas. Así que os esperamos en este fin de semana grande de nuestro carnaval e invitamos a todos los vecinos de la comarca para que conozcan el mejor carnaval de la sierra. Y desde Alternativa Independiente Progresista en Arcos, una de las formaciones de la oposición, han querido hacer referencia a cuestiones que afectan al entorno del Colegio San Francisco tras el anuncio del equipo de gobierno de crear un parque biosaludable en la plaza que hay junto al colegio. Ha dicho Leopoldo Pérez que consideran que este no es el tipo de instalación más adecuada para este espacio. Dice que este tipo de parques tuvo un boom importante que después no son apenas utilizados, que esta plaza no reúne suficientes requisitos para tener un espacio tan amplio que no vaya a perder mucho hueco con este tipo de elementos y que además no lo considera lo más apropiado a la puerta de un colegio porque puede suponer incluso un riesgo y un peligro para los niños. Aún así ha dicho que si existe esa necesidad y los vecinos lo quieren, pues que se puede buscar otro emplazamiento, que ellos no se oponen a eso. Aunque no terminan de verle del todo la utilidad. De hecho creen que sería más útil un espacio destinado al ocio infantil en este caso. No es que nos neguemos a la ubicación en esta zona de un parque biosaludable. Lo que nosotros no vemos correcto es el sitio donde quieren instalar este parque biosaludable. Ya saben ustedes que esta plaza que está allí frente al Colegio San Francisco es una plaza pequeñita, es una plaza muy bonita, es una plaza muy coqueta, con sus bancos alrededor y hay poco espacio para una ubicación de estas características. Creemos que no es sitio para que este parque biosaludable se instale. Creemos que hay que buscar, si es que los vecinos verdaderamente quieren que se instale un parque de estas características por la zona, yo creo que hay otros sitios cercanos al parque donde poder ubicar estos aparatos que, como digo, si se ponen allí van a comerse la mitad del parque porque tienen que estar unos separados de otros y que menos que poner cuatro o cinco aparatos para que sea lo que es un parque biosaludable. Además podemos entrar de quiénes van a utilizar ese parque biosaludable porque la verdad es que si se dan una vuelta por los parques de estas características que hay en otra localidad están siempre vacíos. Yo creo que esto fue un boom que hubo en un momento determinado que empezaron a aparecer parques de este tipo por todos lados pero que en definitiva la utilidad que se le da es mínima porque es que de no recibir unas orientaciones correctas sobre el manejo, sobre el uso de estos aparatos puede ser hasta contraproducente porque pueden producirse hasta lesiones. Pero es que es más, es que hay un colegio como estamos comentando en frente de este parque donde se van a ubicar los aparatos. Ya sabemos lo que son los niños que mientras más peligro ven más acuden y esto es un peligro para los niños. Las madres están quejándose de que no consideran que sea un sitio adecuado para este tipo de parques. Se podría poner cualquier pequeña instalación para los niños que ahí, aunque tampoco hay espacio para ellos pero bueno, en todo caso sería para uso y disfruto de los pequeños. No un parque de estas características que repito, lo único que puede provocar son accidentes tanto a las personas mayores como para los niños. Y en esta zona, siendo protagonista el entorno del Colegio de San Francisco en esta intervención de AIPROP, pues también ha querido referirse a las demandas que hay en el colegio. Ha dicho al equipo de gobierno que escuche más a los vecinos, que escuche más en este caso a las madres y padres del colegio y a la delegada de educación pues que pase un poco más de tiempo oral con no tanto la deputación y atienda estas cuestiones. Por ejemplo, los problemas que dice que hay en el patio y con la climatización de los centros. Ha dicho Lopordo Pérez que es una pena que todo lo que se consigue en los colegios es a base de hacer presión los padres e incluso de dejar de llevar a los niños al cole para que finalmente cuenten con las mejoras necesarias. Los padres y madres últimamente han presentado un escrito al ayuntamiento y están dispuestos a recoger firmas si no se les atiende por una serie de desperfectos que hay en el colegio y que no acaban de arreglarse por parte de quien corresponde. Nosotros le pedimos a la delegada de educación de nuestro ayuntamiento que en lugar de ir tanto a Cádiz a la diputación provincial que se quede algunos días en nuestro pueblo y atienda sus obligaciones como concejala de nuestro ayuntamiento. Es triste que haya problemas en los patios de recreo que los niños tengan problemas a la hora de su juego. Es triste que no funcionen los climatizadores de las clases y es triste que haya una serie de desperfectos en el centro sin que este ayuntamiento actúe inmediatamente. Ya saben ustedes el trabajo que les costó a los padres y madres del colegio Juan Apresa que les arreglasen las cornisas y eso que se plantaron que es lo que parece ser que a este equipo de gobierno pues le obliga a hacer las cosas. Lo mismo pasó con los padres y madres del colegio San Miguel que también tenían grandes problemas con los desprendimientos de las cornisas y también tuvieron que plantarse si querían que el ayuntamiento arreglase las instalaciones. El colegio Alfonso X Sabio que los padres han sido un poquito más pacientes han tardado dos años en arreglarles las cornisas. En definitiva le pedimos al ayuntamiento le pedimos a nuestro alcalde le pedimos a la delegada de educación que atienda inmediatamente las demandas de los padres y madres del colegio San Francisco porque seguro que lo que quieren es que sus niños y niñas estén en perfectas condiciones en sus colegios. El delegado municipal de cultura Daniel García ha anunciado las actividades culturales que se desarrollarán en la localidad durante este mes de marzo arrancando hoy de hecho ya esta hora tiene que estar casi al terminar con esas agrupaciones carnavalescas locales en el teatro municipal a favor del centro ocupacional Juan Candil. Ha dicho multidisciplinar va a ser este mes en el que ya la previa de la semana santa va a ser importante la celebración del carnaval todavía también y otros aspectos culturales que habrá prácticamente de todo pintura habrá libros y habrá también entre otras cuestiones teatro. En el caso de este mes de marzo de 2019 hablamos de fotografía pintura teatro música libros es decir como siempre una serie de diversas actividades para todos los públicos y para todas las diferentes sensibilidades en el ámbito cultural es decir cada persona le gustará más o menos alguna u otra cuestión de esta agenda cultural para que disfrute de lo que más le gusta con cada una de las actividades en la que mejor se sienta representado o la que más le guste en este sentido una vez más pues trajemos esta agenda cultural iniciativa de la delegación de cultura del ayuntamiento de arcos y como bien saben cada mes que incluye diferentes actividades organizadas propias y directamente tanto por la delegación de cultura así como por otras iniciativas es decir otras asociaciones o entidades como he dicho es una agenda que como siempre cada mes incluye cuestiones particulares es decir ya empezamos a hablar de Semana Santa puesto que estamos en el mes previo a la Semana Santa y hoy y hoy mismo y hoy miércoles ya día miércoles de ceniza y además incluye pinceladas sobre el día mundial de la poesía o el día mundial del teatro pero esto no quita como siempre que lancemos una agenda heterogénea para la diversidad del público y para la diversidad cultural de nuestro municipio además de la citada gala del carnaval también hoy se ha puesto en marcha una exposición de fotografía bajo el título caminante no hay camino de Juan de Dios Barroso Saborido que se podrá visitar hasta el día 29 de marzo en la sala Víctor Marín el día 10 el domingo habrá presentación del cartel de la semana santa del consejo de hermandades y cofradías a cargo de Diego Albertos Villalba en el teatro olivares veas el 15 exposición de pintura miradas de mira martínez canto que será inaugurada hasta el 7 de abril en el salón cultural de san miguel a las 8 y media de la tarde y el 16 de marzo sábado presentación del cartel oficial de la semana santa a cargo de almudena pajuelo romero en el teatro olivares vea a las 8 y media de la tarde el domingo 17 concierto de la banda de música de cornetas y tambores que organiza la hermandad de las tres caídas la calle corredera a partir de las 12 de la mañana el día mundial de la poesía se celebrará el jueves 21 con la presentación del libro sibilario de Ana Sofía Pérez Bustamante de Mourier en la capilla de la misericordia a las 8 de la tarde y el delegado nos da más detalles de otras dos actividades dos fines de semana de teatro a cargo de la compañía local Entretelas Teatro y también la presentación del libro de Wayne Hamison Esmásticas del Sur tanto el 22 y 23 de marzo viernes y sábado así como el 29 y 30 de marzo de la mano de Entretelas Teatro y teniendo en cuenta que el 27 de marzo es el día mundial del teatro pues vuelve con la Luna Pisa al Teatro 5 donde bueno como bien saben Entretelas Teatro pues nos trae pues unas piezas de teatro breve al Teatro Olivares Vea decir que tanto el día viernes 22 como sábado 23 viernes 29 como sábado 30 de marzo esto comenzará la Luna Pisa al Teatro 5 en el Teatro Olivares Vea a las 8 y media de la tarde y todo ello pues bueno lo que tiene como un donativo de 5 euros que como bien saben siempre bueno es una simplemente una apreciación pues con este donativo para colaborar con esta magnífica asociación que tenemos en nuestro municipio Entreteelas Teatro que está todo el año apoyando el teatro no solo en nuestro municipio sino también fuera de él el viernes 22 de marzo como bien decía pues bueno tenemos diferentes tenemos tanto poesía como novela en este caso tendremos la presentación de la novela o libro documental Esvásticas en el sur de Wayne Jameson a las 8 de la tarde en la capilla de la misericordia el viernes 22 de marzo decir que bueno que Wayne nos trae este libro esta novela Esvásticas en el sur donde viene a relatar pues con esta novela documental viene a relatar la historia de un bueno pues un nazi de la Alemania nazi que viene a refugiarse aquí en el sur de España y que durante ese refugio en el sur de España pues bueno acontecen diferentes cuestiones que yo creo que bueno pues una de esas historias interesantes que viene que vienen a relatarnos muchas veces pues bueno las diferentes novelas y los diferentes escritores y en este caso de la mano de Wayne en este libro Esvásticas en el sur pues nos viene a relatar esa historia de este nazi que se vino al sur de España después de acabar la segunda guerra mundial y que nos cuenta pues bueno como que hizo y que estuvo haciendo por aquí y donde acabó pues esta esta persona el mes terminará con la presentación del libro Sentirse Nazareno de Jesús Arroyo Ramírez en la sala Víctor Marín a las 7 de la tarde y la muestra de ilustraciones en plastilina Sentirse Nazareno de Jesús Arroyo Ramírez que estará hasta el 21 de abril en la sala Víctor Marín concluirá todo con el concierto del décimo certamen benéfico de bandas que organiza la hermandad del prendimiento en la plaza del Cabildo a las 12 horas el domingo 31 de marzo y en la sede de Izquierda Unidad Bornos ha presentado una nueva edición de la Marea Violeta que se celebrará en la localidad con una concentración a las 10 y media de la mañana y al mismo tiempo animan a la participación en la manifestación provincial de este 8 de marzo Isabel Sánchez ha sido la encargada de hacer este llamamiento a todos los vecinos de la comarca de la Sierra Desde aquí desde la Asamblea de Izquierda Unidad y María Violeta os queremos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Borno y Goto de Borno a todas las actividades que se están organizando para celebrar el Día de la Mujer Este día es una fecha idónea para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y luchar por nuestros derechos las diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad actual son innegables sociedad en la cual las mujeres seguimos sufriendo precariedad laboral desigualdad salarial violencia machista acoso sexual entre otros por todo ello pedimos a todas las mujeres que participen en la huelga laboral estudiantil de consumo y cuidado convocada para este 8 de marzo en Borno para este día se va a celebrar una concentración en la Plaza de las Mojas a las 10 y media de la mañana a la cual hacemos un llamamiento que os acerquéis todas las que podáis y todos los que nos queráis acompañar y a las 3 de la tarde hay prevista otra concentración en el recinto ferial que es de donde va a partir la caravana de la María Violeta hacia Jerez donde a las 6 de la tarde tenemos la concentración a nivel nacional también os invitamos a todas las actividades de la semana de la mujer del 12 al 15 de marzo en la que contaremos con varias charlas coloquios teatros etcétera aún quedan muchos derechos por los que luchar y defender para una igualdad real entre hombres y mujeres en todo el mundo digamos con la lucha porque si nosotras paramos se para el mundo y desde Andalucía por si arcos a través de Manuel Garrido se ha querido denunciar la situación en la que se encuentra dice el gimnasio municipal donde las máquinas dice que nos reúnen los requisitos adecuados y sobre todo ha denunciado que no se da las cuestiones de accesibilidad que debería de tener este espacio nos ha llegado la denuncia de varios ciudadanos que hacen uso del polideportivo en el concreto del gimnasio en el cual nos denuncian que hay varias máquinas en mal estado algunas rotas entonces ellos pagan un servicio por el cual deberían de tener la maquinaria necesaria para realizar la o bien o bien la la gimnasia práctica que tengan que hacer o bien la rehabilitación que algunos en su caso hacen por sí mismos y no se está cumpliendo con las expectativas por otro caso también nos llegan denuncias de que no la lo que es el gimnasio no tiene acceso para discapacitados siempre hemos luchado contra las barreras arquitectónicas en este caso estamos viendo de que no no hay también nos han llegado denuncias por parte de madres que llevan a niños al gimnasio o al polideportivo para hacer sus actividades extraescolares las cuales cuando van con carritos con niños más pequeños pues tienen que subir por el lado de arriba subiendo las escaleras teniendo que volver a bajar otras escaleras porque no se les abre la puerta de acceso que hay por debajo del polideportivo para que accedan libremente y también desde Andalucía por sí José Antonio Saborido ha denunciado la situación que vive una vecina de la localidad y que ha llegado a sus oídos a través del defensor del ciudadano con problemas de ruido de un local dice que lleva años sufriendo esto que su marido incluso ha fallecido sin que se solucione el problema y pide a las administraciones que se tomen las medidas oportunas que se vean las cuestiones de licencia que se vean los niveles de ruido y que se dé una solución a esto que está pasando uno de los casos más agravantes que nos dio a conocer es de una señora de 78 años que está sufriendo lo que digamos las anomalías de un local de ocio en donde no se le deja descansar no se le deja dormir no se le deja hacer una conciliación familiar normal como todos tenemos en Arco de la Frontera esta señora con su esposo se desplazó al ayuntamiento de Arco de la Frontera en muchísimas ocasiones para que por favor aplicaran lo que es la legislación vigente donde se apliquen todas las todas las medidas de seguridad las licencias las medidas desfavorables al respecto del local su esposo ha fallecido ha fallecido sin poder conseguir que se le solucione el problema el ayuntamiento en sí le sale más rentable defender un rédito político y unos votos antes que defender la calidad de vida de los ciudadanos esta señora al día de hoy que lleva desde el año 1997 intentando de que se solucione el problema que tiene en su casa esta señora no vive es más en las denuncias que hemos tenido conocimiento a lo largo de las legislaturas donde las sanciones son de grandes cantidades entre ellas 27.000 80.000 incluso 120.000 euros de sanción hacia el ayuntamiento no hacia el concejal porque si la sanción o si las personas denunciaran al concejal tal vez otro gallo cantaría no podemos tener a una señora de avanzada edad que puede ser nuestros padres o nuestros abuelos en esta situación hay que solucionar los problemas de los vecinos hay que poner orden hay que aplicar la ley simplemente es aplicar la ley y si se cumple bien y si no se cumple y hay que sancionar hay que sancionar el descanso es vital para las personas y más cuando se trata de personas mayores como por ejemplo esta señora y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos con más información mañana aquí en noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz ahora nos vamos al pueblo abierto con Ana Mestre y Diego López de Villamartín hasta otra de Villamartín hasta otra